Yo no quiero saber ¿Qué hago con el vacío que se quedó agazapado en este cuarto? En esa cama que ya no es la mía, ya no es la mía Cada palabra de amor yo te la creía Cada rincón de mi piel te pertenecía ¿Cómo le digo al amanecer cuando revienta en el cielo? En este cuarto, en esa cama que ya no es la mía Ya no es la mía, y el alma vacía 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 Yo no quiero que nadie vaya y te hable de mí Que nuestra historia se pierda en un desierto sin fin Y en el abismo de tiempo segunda Cada recuerdo aferrado A este cuarto, en esa cama Que ya no es la mía Ya no es la mía Ya no es la mía Y el alma vacía 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 Gracias.